Sentiré con su la ciudad, su plazo para la zona, que se encuentran en cuatro sitios, su edición sin beneficios. El siguiente programa es establecido por la ciudad de Ciencias de la República de Chile. El siguiente programa es establecido por la ciudad de Ciencias de la República de Chile. El siguiente programa es establecido por la ciudad de Ciencias de la República de Chile. Sí, ahí estamos escuchando, nos vamos acercando a la vez. Para hablar de Ciencias de la República de Chile y su amor, para hablar de un mundo complicado, donde podemos hablar mucho de lo que sería la desaparición de la autoridad de las personas. ¿Te gusta el tema? Me interesa mucho. Bueno, si vos estás interesada, aquí el programa se va a hacer bajo esa característica. Así, hoy vamos a hablar fundamentalmente de la infancia, de la ciencia, de no reconocer la privacidad de los adultos, de los jóvenes, maestros y japoneses. Y todo esto lo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Mariano Nalodovsky. Mariano Nalodovsky, Mariano, muy bienvenido a este viaje de Ciencias de la República de Chile. Gracias, Julio Nalodovsky. Al contrario, un placer tenerte con nosotros. Y realmente vamos a hablar de un patrón de hoy, de matemática que es para ocupar en realidad. Y la vamos a abordar en distintos sentidos, recorriendo la familia, la educación, los medios y todo esto. Pero antes, Javi, antes, antes. Y además, tenemos otra pregunta. Sí. Pregunta y pregúntale. ¡Soy un rey! Bueno, tenemos una pregunta para los oyentes, ¿no es cierto? Y le vamos a ir adelantando la pregunta para que puedan acceder al sorteo de entradas que los oyentes tenemos. Y para poder acceder a cualquiera de ellas entradas, espectáculos que sorteamos, deberán responder correctamente a la siguiente pregunta. Tomen nota para ir al buscador, como siempre decimos, considerando la palabra clave. Entonces, ¿cuál es la etimología de la palabra autoridad? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es la etimología de la palabra autoridad? Bueno, para todos aquellos que quieran responder esta pregunta y acceder a los oyentes, ¿no es la etimología de la cultura, no es la de los hijos sabios, ¿no es cierto, Mariano? Bueno, es decir, creo que mucha cultura no venera a los ancianos. Y es una cultura en la cual la tradición, es una tradición, tiene menos importancia. No me queda aquella con la palabra. Ni siquiera respeta, ya no hay media acción. Sí, pero en muchos casos sí, los ancianos hoy se presentan en mi idioma como dos arquétipos, unos extremos. Uno sería el elígito canchero, para hacer una manera que es, para decirlo en términos, aquí es decir, depende viejo. Sí. Porque el que no quiere envejecer, entonces te hace gimnasia, te se mantiene actualizado, que tiene su página de Tinder. Sí. Entre redes sociales y la solución. Sí. Y el que se viste como una persona más joven. El pendiente viejo. El pendiente viejo, el pendiente viejo, todos los sitados a la base de los dos que están en la vida. Es decir, quiero ser un pendiente viejo, pero no lo había hecho. Es un pendiente viejo. Sí. Y en otro extremo, los niños también me deben muchos casos, muchos de ellos, pero en otro extremo va a necesitar el abuelo de los hijos. Ahora Abraham, Abraham, vive en un geriátrico ahí tirado por su familia, como que hay, lo quiere. Hay algunos capítulos de presunción de un adenio, pero cuando el papá es el viejo y yo contribuyo en la casa de los Simpsons, entonces cuando empanamos el niño, el hijo piensa en el doctor ahí, que tiene malo, que dice, ¿por qué? Se le ha pasado a todos los familiares de la publicación en un lugar, que es un postejo en un casero para nada. Y ya no es posible para cuidar a los nietos. Es una sensación típica de clase, pero entonces, efectivamente, es un mundo distinto porque hace mucho tiempo que los ancianos era el punto de referencia a la familia. Acá no tenía algún problema, alguna cosa resultaba con los viejos o con las viejas, y eso me quedó marcando el peso de la tradición, que iba a ingerir a todas formas, como que dijo la historia de la casa. Hoy, no es sin acabar de decir que hablamos de un punto de referencia. Hoy vamos a hablar del tema de la educación, fundamentalmente, y un punto de referencia es la invitación que te hemos hecho a este programa. Nosotros no quisimos ni anunciar a la entrada, porque disponemos de la cámara, hoy nos están viendo en vivo, nuestros oyentes, nos están escuchando, y más de uno habrá reconocido quién sos a través del oído y a través de la visión, ¿no es cierto? Sí. Nuestro, aquel que no se dio cuenta, que es un doctor de educación por la Universidad de Campinas, Brasil, magíster en ciencias sociales, convencional de educación en Flaxo, Argentina, licenciado en pedagogía, profesor en la Universidad Toro Cuarto de Estela, fue ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conferencista en coloquios y simposios internacionales, además, obviamente, poseedor de numerosas ediciones y autor de entre unos cuantos libros que ha escrito de un mundo sin adultos. Bueno, la pregunta hoy no fue esa palabra, a ver si van a acceder a las obras de teatro, quien es nuestro invitado de hoy, si no, las muestras de este tema. El significado etimológico de la autoridad. A mí me gustaría retomar una cuestión que Mariano menciona en el libro, que es que, digamos, primero situas el, digamos, el sentimiento hacia los niños como algo que es histórico, ¿no es cierto? Es decir, es que el sentimiento moderno, que indica que son dependientes de nosotros, vulnerables, y tenemos que protegerlos, basado en una relación asimétrica, está en retroceso en favor de un endiosamiento de la infancia y de la adolescencia, que es lo que mencionabas anteriormente. ¿Cómo impacta esto, digamos, en la cultura, en la familia, en la educación, y bueno, en la infancia? Bueno, es decir, es verdad que los chicos, pero entonces, es decir, que cuidarlos, hay que protegerlos, y que son personas que leen, siempre tenemos que formar un equipo como un pedado, porque es decir, que todo es una infancia tan dura. Sí. Ahora, de salud, relativamente, no, pero hay mucha biografía, mucha investigación. Es decir, yo le voy a encontrar, pues, un sentimiento que es un organizado que tiene 300 o 400 años, el último año. Hay más o menos, se empezó a trabajar, se conocía, se hace que, se empezara a ser padre, digas. No, no, se tenía que decir que se era padre, pero se lo empezó a dejar, a estar pensando que los niños son algo distinto. Son adultos tan pequeños, y así no creen que tienen que tener un tatuario de gente, que, por ejemplo, que no está bien que trabajen, y aquí está, hay que soltar, sé que los niños están desprotegidos, y aquí, ya sabes, un cuidado especial, por ejemplo, el médico de los niños, no es el mismo médico de los adultos, el psicólogo de los niños, el maestro, y así, de seguido, es un fenómeno, recuerdo, en el siglo XVII, la humanidad tiene 200 mil años, y eso es solo 300, la humanidad pasa por esta fase en la que protege de esta humanidad, no es que antes no hubiese niño, pues, de forma humanidad, niño biológico, pero había otra forma de... ¿Cómo se encuentra? Felipe, yo había descubierto, mirando por el exterior medievales, y mirando cómo era la relación entre la Virgen María y el niño Jesús, a los niños vivos, ¿por qué? Porque la Virgen María, de las psicografías, de las culturas más viejas, aparece muy distanto del niño Jesús, y el niño Jesús aparece como pintado como un adulto, chiquito, pero como un adulto, a medida que va pasando el tiempo, la Virgen María es más mamá, y el niño Jesús es más niño, y uno de los elementos significativos de eso es la mirada, hay un primer momento en donde la Virgen María empieza a mirar a los ojos a Jesús, y esa es la mirada, lo llamamos amor maternal, lo llamamos trarnura, antes de eso, las relaciones eran completamente distintas, entonces, esta es una fase, en los años 17 y el siglo XX aproximadamente, en la cual los adultos tienen confusión, cuidar, proteger a los niños, y ubicarnos en ese lugar de trarnura, ahora, para que esa relación es decir, ya que somos una relación asimétrica, somos iguales, somos iguales, en estos casos, había alguien que era responsable por el adulto, y es el adulto, el que se hace responsable de cuidar y proteger a los niños, esto es lo que cambia aproximadamente en mediados del siglo XX, el siglo XX, ¿por qué cambia?, porque se producen cambios sociales y tecnológicos tan violentos, y el hecho de que seas más grande y que has acumulado experiencia, no necesariamente te hace entender mejor el mundo, antiguamente, siempre hasta ahora, tu propio crecimiento como persona acumula la antigüedad, y ganar experiencias, esta es para la experiencia, que se sintetizaba la idea de que sabes mejor lo que le pasa al mundo, por eso en alguno de tus libros, en la de tus libros, tus apuntes, había leído que justamente en esta época, la idea era donde se empezaba a cuidar, a eso para que ya no se tendrían a cuidarlo, y no es para que hablamos mencionas, a protegerlo de sí mismo, claro, porque de que cuidamos a los chicos, los cuidamos de los chicos, que le podamos entregarse a los niños, y no nos cuidamos de los chicos únicos, pero básicamente nos cuidamos de sí mismos, porque pensamos que los niños y otros están preparados para cuidarse de sí mismos, y no están preparados porque el niño es un adulto, es un adulto, es alguien que tiene autogobierno, es decir, yo sé algo como el ejemplo de mi bebé, mi hijo, la que le va a telecuatro, pero cuando la bebé, que va directo a siempre a la gente, y yo le pongo, una vez, picarla, y le va a un buen impacto, 120 voltios, en el sistema nervioso simpático, más simpático, yo no voy a dejar, para que ya sacarlo y decirle que no, que no sea claro, porque lo estoy protegiendo, y que es muy difícil de sí mismo, porque todavía no sabe, que eso es peligroso, bueno, este concepto es que va a estar muy fácil de explicar, a un bebé, además de que a un chico de 14 o 15 años, en esos debates, que tiene ahora un padre de clase, y me ha llegado previas, que tiene que tomar las cosas, 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 que es el debate sobre si los chicos, están preparados para tomar decisiones, sobre si todavía tenemos una cultura, en donde los adultos, porque esa cultura está en crisis, porque el ser adulto, ya no tiene, la marca, de la sabiduría, como podría, en el personal, ahora vamos a ir a profundizar esto, vamos a profundizar, pero antes, vamos a ir al momento musical, lo que vos lo vas a explicar, y vamos a escuchar, ¿cierto? hoy traje dos canciones, interpretadas por Penny Lee, cantante de jazz, y de música popular, compositora de canciones, y actividad ha sido, en Dakota, del norte de Estados Unidos, en 1920, ha sido reconocida, como una de las personalidades musicales, más influyentes del siglo XX, por Frank Sinatra, y la fichera, Julia, Dean Martin, entre otros, el primer tema, que vamos a escuchar, y yo te digo, le pediría al mozo, que me haga marchar uno, se llama, Black Coffee, vamos a ir, I'm feeling mighty long sun, haven't slept awake, I walk the floor, and watch the dark, and in between I drink, Black Coffee, love's a hand-me-down room, I'll never know a Sunday, in this weekly room, I'm talking to the shadows, one o'clock to four, and learn how slow the moments go, when all I do is pour, Black Coffee, since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams, too dry, Now a man is born, the girl we're lovin', a woman's born, so we've been friends, to stay at home, and tend to love it, And drown her past regrets, in coffee and cigarettes, I'm moonin' all the mornin', mornin' all the night, and in between, it's nicotine, and not much heart to fight, Black Coffee, Feelin' low as the ground, It's drivin' me crazy, this waitin' for my baby, to maybe come around, Not the matter... Not the truth of life, the man may have Barrett capture, Kimberly, not the night... Salguero 2036, ven y ven y al 4821-3866, a 1360. Muda voluntarios opciones para las fiestas, reservar con anticipación. Gracias, Sebastián. ¡Aforzo, se volentra! ¡Aforzo, se volentra! ¡Aforzo, se volentra! De Un Mundo Sin Adultos, que es el tema que hoy estamos desarrollando en este programa. Amigos, para todos los avisos que quieren obras para teatro, con tanto a mi abuelo, el sábado de las 19.30, son tres cuentos de la de Cristóbal Dominicano, Juan Bosch, y a las 19 la otra obra que tengo de estrella, Lugro Cesante, que mueve la exitosa comedia sobre vínculos de las elecciones, las convivencias, y los programas le iban que agarre a su vez. Y siguen en cartel, planta del interior, el sábado, sábado 22, el viernes, el 21 de muerte, andamos, el sábado de la película, inmenso cachito de amor, el sábado de la veña, me caen sin perder, y el domingo a las 19, otra, se va a coca. Les ocurrió también el domingo a las 20, semillas en las manos, y el viernes, el viernes, a las 21 y 15. Y seguimos con el primer programa. Sí. A mí me gustaría retomar esta cuestión que mencionabas vos, que así somos, el libro de una manera, la diría, poética, porque el cuerpo socialmente alegrado ya no es el cuerpo del adulto, por parte de los niños, especialmente de adolescente, ¿no? También mencionabas que la infancia fuga hacia dos polos. Sí. ¿Puedes desarrollar un poco el tema? Mira, durante mucho tiempo los chicos querían ser grandes, porque por pesar de ser un ciclo, me acabo de tener una ropa de chicos, una lengua de chicos, un lenguaje de chicos, una forma de pelearse de chicos, de ciertas actividades, que era su valorada, porque los grandes misterios de personas no tenían sabor. El secreto del poder, los segmentos de adolescente, los segmentos del sexo, los segmentos de la vida, los chicos no lo querían, iban introduciéndose en eso de muy a poco. Entonces, el ideal era el mundo, y el ideal era el cielo, es decir, tener ganas, tener arugadas, que luego se mostraban con el uso. Y, bueno, me gustan estos cambios culturales que estamos viviendo. Obviamente, como ya no hay portación de sabiduría, según nuestra cultura, de los ancianos, entonces ya nadie importa, cuando no nos escuchan, y cada lugar yo diría que ya nadie importa, cada vez tampoco, como si hubiese, acá es de una mutación genética, y todo el mundo salió de las mujeres, está acá en la cara, porque no es un símbolo de una posible obsolescencia. Es decir, el principal tema que tiene los adultos, tanto a veces el miedo a caer un solito, a perder el tren, a perder el tren de la vida moderna. Entonces, fíjate que hace 30 o 40 años, el maquillaje femenino, una comédica femenina, lo que hacía era exaltar rango. Es decir, la ciudad era la crema más vendida, es la crema anti-edad, es la crema anti-edad, la idea es sacarse a niños. Entonces, el cuerpo que vemos, el cuerpo de una adolescente, lo vemos en la televisión, lo vemos en los modelos en las modelos, y el cuerpo tiene que permanecer libre del paso del tiempo. Entonces, ahí tienes un tema muy interesante, que es que el punto de referencia a nuestra cultura, sea lo que sea el cuerpo del adulto, el cuerpo del anciano, sino lo que sea el cuerpo joven, el cuerpo productivo, el cuerpo que no pierde la capacidad de producir, el cuerpo que no está atravesado por el tiempo, en la mente el cuerpo está atravesado por el tiempo o no. Tenemos un tema también de cómo piensa en el mundo. Eso comienza a ser obsoleto. No, creo que sí. En principio, las adultas tenemos que estar todo el tiempo demostrando, estamos al corriente de lo que pasa. Entonces, fíjate lo que pasa con los adultos musicales. Antes había música de adultos, música de jóvenes, música de niños. A los que nacimos en los 60, a los viejos les gustaba estar con los otros, a los otros no, estaba en medio de una voz, un espectador y después era de rock. En la actualidad ya no hay diferencias de los adultos musicales. Todo el mundo lo busca, todo el mundo dice, ahora hay algún segmento de adolescentes chingapúberes, ciertas cantantes o cantantes valores que son para ellas, pero en general todo se mezclan. No hay diferenciación en cuanto a eso. Es lo mismo que la forma de vestirse, la forma de vestirse es bastante mezclada. No es que la adolescencia dure mucho, como se dice, nosotros tenemos un encuentro equivocado, lo que se mira más atrás de todas las sedas se terminan mezclando. Y ya no hay distinción, se te quedan en el equipo, porque lo que tratamos de los adultos es de parecer lo más joven es posible para no dejar más detalle que alguien sospeche de que perdemos vigencia. Sí, y en ese contexto como, digamos, poniendo la idea de estos polos hacia los que fungan la infancia, ¿no? Vamos a hablar de infancias hiperrealizadas y desrealizadas. Sí, la infancia hiperrealizada, la infancia no es infancia, porque no necesita ser simétrica, por supuesto, porque es que sabe todo. A los chicos, que los muertos es un pequeño monstruo, que sabe todo, porque trata todo de todo, porque entiende todo, está conectado de todo por día, etc. Y de otro extremo, es la infancia desrealizada, que también es autónoma, pero no es porque se haya desrealizado, sino porque no se va a realizar nunca. que son los chicos pobres, los chicos de la calle, a chicos que se dedican a actividades ilegales, a marginalidad, es que les impide una enorme potencia de la economía, pero en este caso no porque se les han realizado como niños, como nosotros, sino porque no quisieron saltar en la fase de conclusión, las necesidades que lamentablemente tienen que, no hay que ni un infancia. Bueno, es que la metálica es muy significativo, que es que vos dijiste que antes se suponía, como Oliver Twist, que ese personaje que hubo lo que está, que se quedó sin familia, entonces anda por los bajos fotos, los dineros se explotan, lo provocan, le causan daño, pero finalmente hay alguien que lo restituya al mundo de la inquilina que puede ser el Estado, que puede ser la iglesia, alguien lo pone en lugar de su propiedad de corrupción. El problema es que la actualidad a la mayoría de estas infancias desrealizadas le pueden hacer a los chicos más pobres vinculados en el que produjo en la Argentina, a los chicos desplazados en Colombia o en Siria, a los chicos de la fábrica y la brasileña, o sea, no hay una idea social de que eso van a ser restituidos en algún lado, porque lamentablemente la cultura se va resignando muy desgraciadamente a que no hay una solución para eso y nadie lo va a llevar a un punto de mejoramiento. Quizás a vos, María, no se molesta más el tema de la relación entre los padres y los hijos, que es un tema muy importante en esta, digamos, en esta secuencia que está mantenido en este programa. Sí. A lo largo de la historia ha cambiado y va a seguir cambiando obviamente. Lo que se nota muy fruta fue que justamente es lo que va a pasar en tus libros cuando hablas de la simetría. O sea, aquí apuntan con esto, quiero que lo entiendan bien. La relación tradicional era una relación asimétrica, decir, no son simétricos, no son equivalentes, sino que había alguien que era un padre, un padre, un padre, un padre, que se había, no sabía más, que se había más y si hacía tanto eso. El problema es que las relaciones ahora son crecientemente simétricas, entonces no hay alguien que se haga cargo y una de las cosas que se estuvo perdiendo es el concepto de sacrificio. Es decir, es que si alguien que se me sigue es alguien que postara en su felicidad actual en función de la necesidad de sus hijos. El detrás de tango está lleno sobre el sacrificio para matarlo respecto a los hijos. Ahora, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Es una sociedad muy narcisista, muy, muy narcisista, que nos dice vos, chale, ser feliz. Entonces, esa decisión no está bien visto. Lo que está bien visto es la felicidad de cada momento que te dicen en las revistas, en la televisión, en los autores, que te dicen vos, papá, tenés que ser feliz vos. Y si sos feliz vos, van a ser felices tus hijos. Sacrificarte que está mal. Sacrificarte que va en contra de tus impulsos de buscar la felicidad. Y eso se ve a todo nivel. Por ejemplo, en las empresas, tampoco hoy día se prioriza el sacrificio. Los chicos que van a estar con los imprisos a los años de priorizar, por supuesto, que nosotros los sacrificamos. Los adultos sigamos sacrificando. Pero el sacrificio ya no tiene un reconocimiento social. Si lo podemos iludir, lo diluimos. no es como en otras épocas donde las personas se valoriaban y se sentían bien consigo mismas y sentían que la sociedad lo reconocían, que la cultura lo conocían y que sus hijos no se iban a reconocer. Sí. Claro. Nosotros hemos mencionado esta introducción que generan como novedosa los millennials en las empresas que hemos desarrollado en otros programas. Antes de ir a una pequeña tanda, pero antes de ir a una pequeña tanda querría dejarte una pregunta para responder después. Volviendo a esta idea de la relación asimétrica, una de las cosas que mencionas también en alguna nota que leí es que la alianza entre la escuela y la familia se volvió impotente para desesperar a la infancia. Si ahí también ves un quiebre de esa relación asimétrica. Bueno, antes de revisar esta impotencia vamos a ir muy breve. Repito nuestros teléfonos 4891623 nuestro correo 3 radio arroba xipay un poco 3 radio arroba xipay un poco Atención señores pasajeros el reloj puede ver para su día que aproximadamente 30 minutos con perfectos técnicos en las bolestras ocasionadas. Atención 94 7 producibles independientes me enteraba cuando aparecía algún nieto y seguía la noticia y remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento en cuanto a un arma fue un impacto fuerte objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía la sensación de como devolver algún lugar del que me fui si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos comunícate con abuelas 011 4384 0983 abuelas junto a junto a no lo dije más nada duro la ventaja de conocer la etapa de los diarios de los próximos días la posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones todo lo encontrará en Google Drive un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con reivocidad ideológica y punta Google Drive todos los jueves de 2021 con la convicción de José Figueroa y Mariano Plata cuando se apaga la luz se iluminan todos los territorios la puerta del tiempo con la conducción de acero de la un barrio clásico debemos hacer las características de la y discusión de un sábado y un sábado de 20 tres soles generación river platense el programa para los socios y los hinchas de river todos los miércoles 21 horas conducción Guillermo García Caliendo Cata Sarrabaybos y Marcos Barbero generación river platense miércoles 21 horas entrevistos entrevistos el programa oficial del colegio de traductores públicos de la ciudad de Buenos Aires con la conducción de la droga con los cubos de carmen o de vento de carmen de la droga de cuidemos nuestra salud al volver a casa después de una inundación porque el agua contaminada puede producir enfermedades si tienes fiebre malestar general dolores musculares dolor de cabeza diarrea vómitos deshidratación problemas para respirar o lesiones consulta de inmediato a un médico asegúrate de que tus hijos pidan todas las vacunas del calendario nacional y consulta si vos necesitas aplicarte las de hepatitis A y gripe la prevención y los cuidados nos protegen a todos 0800 222 1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación desde Buenos Aires y hacia todo el mundo 94 7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 11 13 13 15 15 16 18 relación, en una relación donde terminaba claramente la escuela la escuela tenía la obligación de civilizarlas también, recetar de la barbarie a mamí, que las familias aprendan, que los chicos aprendan lo que hay que saber en la cultura y si había algún conflicto entre las familias y las escuelas, el conflicto se resolía siempre a favor de las escuelas y me parece que había un conflicto entre la cultura escolar y la cultura popular entre la religión de la escuela y la religiosidad popular siempre el conflicto se elimina sea cual sea el conflicto a favor de la escuela bueno, eso también notablemente porque en la actualidad es muy difícil para la escuela y particularmente para los maestros que no sean muy físicos que no sean docentes, legitimar la autoridad, es decir, la autoridad antes era una autoridad que se llamaba de origen, es decir, por el solo hecho de ser maestro, o podría ser la autoridad, ahora la autoridad los padres de la tarde en casa y en la sala todo el libro que antes por ejemplo un ejemplo que mencionabas era que anteriormente los padres iban y llevaban a los chicos y los dejaban a la escuela para ser educados oye, los tiran por la cabeza para que toquen eso por eso lo que he dicho si te dicen los los padres todo el tiempo los padres pues tienen una de los chicos y yo creo que además eso va a seguir ocurriendo y además va a seguir corriendo con más la intensidad porque esto no es un problema moral que se pueda resolver con la política del gobierno en el nuevo ministerio de familias eso no va a estar la solución en el cuarto plazo entonces eso es un gran problema para las escuelas las escuelas tienen que adaptarse a esta situación los padres no digamos decirlo bueno mi obligación no es contar a los chicos todo el tiempo o por ejemplo un tema muy increíble de la realidad de Argentina es que el estudiante de mi infancia es el primer jugador de la primaria con su papá no van a obligar a los chicos a la escuela en la escuela en el resto también uno se va a pasar a la habitación de los chicos es que bueno hay este tipo de cuestiones ahora frente a eso lo que hay que hacer es cambiar los dispositivos de la escuela porque esto va a seguir y lo cumplen es muy difícil de cambiar y esto tiene que ver con mi idea de que yo se entiende mi mismo en el mundo así que lo que pasa puede ser el problema que las escuelas y los maestros estamos obligados a hacer algo porque es una función profesional es ahí donde se produce el problema la cuestión de conflicto que normalmente pasa y yo creo que muchas gracias a las cosas que hemos tratado en Argentina yo debo ser con los maestros que también han costado políticos y de distintas lecturas pero forma parte de la legitimación del lugar del docente como lugar del saber la verdad que no se tiene que entender entre muchas otras variables la idea de que la autoridad ahora hay que construir un proceso siempre planteado de los futuros maestros y los que forman a los futuros maestros ojo con transmitir a los futuros docentes la idea de una escuela que no se te va una idea donde hubo llegado así y los chicos tan respetan porque no ocurre más esto es un ego en algún tiempo no siempre fue bueno en la actualidad de que ya no ocurre la autoridad es lo que hay que construir la asimetría que le damos antes es algo que los maestros tenemos que construir nosotros esto es algo que esté errado y nosotros tenemos que desarrollar y como se para nosotros delante este avance impetoso de la tecnología bueno es muy difícil hoy es mucho más difícil ser maestros que hace 50 o 60 años mucho más difícil porque antes la escuela era monopolia no había otro bueno no había había medios de comunicación había revistas historietas había libros etc pero la escuela era capaz de decir todo eso no está bueno no es bueno lo que se da la escuela en la actualidad es aceptar de los otros sospechamos que muchas veces lo que hagan fuera de la escuela a veces es más importante creo que el gran dilema de los maestros es reconstruir esa autoridad a partir de la situación de la aquí y ahora que tiene con sus alumnos y ya no podemos construir una autoridad que ahora para siempre sino que ahora tenemos que que cazar cazar con Z y luego nosotros somos cazadores y asimetrías somos buscadores y asimetrías dan oportunidades para ver lo que podemos educar porque el gran peligro de nuestra época en la época de la universidad es la muerte del profesor que como dijo hace muchos años en una ciudad en una francia no va a venir la muerte del profesor para el lado que nos van a reemplazar los robots que nos van a hablar de la muerte del profesor y la muerte de la asimetría porque la gabe de esto no va a ir a la muerte del profesor no, no, no digamos bueno te profundizó la cuestión de la historia es utilizar su término justamente que es el de asimetría contingente exactamente es la única asimetría a la que podemos aspirar y eso es el programa cultural y un programa contra cultural pero si educamos a ser muchos y adultos y es producir asimetría contingente y saber eso voy a poder educar en un contexto estoy terminado y no siempre me voy a estar primero y eso es el de asimismo que es muy difícil ser maestro hace 50 años una chica de 17, 18 años que se le ha dado a la escuela normal caía en cualquier escuela y más o menos la podía absorber la situación hoy los docentes están formados con mucho más tiempo son mucho más grandes es decir es mucho más difícil construir un rol docente aceptable porque también la sociedad rompió la cultura y es lo que la manera que es la escuela y otra cosa que mencionas es que digamos los elementos para una revolución educativa están o estarían pero están dispersos que digamos no existe en este momento no están dadas las condiciones como para que se genere una gran transformación pero si se pueden mejorar a las cosas yo te pregunto la dejaría para después del corte porque ya estamos generando el momento musical que algo te pone contigo bueno vamos a ir entonces a el otro tema que se llama Goody 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 So you met that love that love's a peril of dynamite Goody 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 I hope you're satisfied you rascal you Goody 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 Goody